Música Ubicada en el norte del estado de Quintana Roo, en el kilómetro 68 de la carretera Puerto Juárez-Chetumal, encontramos la zona conocida como Riviera Maya. Y es aquí en sus fastuosos hoteles, en donde el arte combinado con la cultura maya, deja sentir su majestuosidad. Música A mí me fascina, el arte maya me fascina. Realmente yo desde que lo conocí, lo vi desde un contexto artístico más que arqueológico. Y observando el arte maya y la audacia con la que decoraban sus edificios, con esta técnica del estuco, que realmente me fascinó. Y yo me imaginé desde muy joven poder algún día hacer obra monumental, hacer obra que pudiera decorar los espacios arquitectónicos. Y pues esta técnica hace posible eso, hace posible obra de muy gran formato. La influencia de la cultura maya también es fuerte en el ámbito artesanal. La gran mayoría de las obras se caracterizan por ser figuras de indígenas mayas, representando su estrecha relación con la naturaleza, dejando clara la ideología de su pueblo. Mucho de mi obra a nivel contemporáneo, de lo que nace de mí, pues, es muy orgánica, porque tengo mucha relación con la tierra, mi arte tiene mucha relación con los elementos naturales. Entonces, surgen formas muy orgánicas, muy de crecimiento natural. Y a la vez hay muchísima influencia de esta cultura maya clásica, que son obras de arte impresionantes. Entonces, hay como una fusión de estas dos influencias que son muy importantes. Y esta pieza que tenemos aquí es un muy buen ejemplo de esa fusión de lo orgánico muy vivo y de la influencia antigua de la cultura maya.